Les voy a enseñar los vestidos que según tengo prohibidos volverlos a usar, que porque según uno se ve, los usé en eventos importantes, déjenme les enseño. Bueno, primero les voy a enseñar este, este es un vestido que usé cuando, este es el de la portada del libro y me dijeron que ya no lo podía usar y yo, ¿cómo que no? Me encantó, es una falda así, vean, como digo, lancitos, está muy bonito, entonces me dijeron que este, y esta es la blusita, vean. Que según este ya no lo puedo volver a usar, que porque, que quede para el recuerdo, que lo guarde, entonces está muy bonito. Yo sí lo quisiera lucir y todo, este, pero pues dicen que ya no sé, es que opinan. Bueno, este según está prohibido usarlo, este lo voy a poner en una cajita y pues ya no lo voy a, no lo voy a volver a usar. El de Lemón Doña Polen, que este vestido tampoco, entonces también lo vamos a poner en una cajita y pues lo vamos a guardar. Este sí me compré, este, los aretes, la pulsera y los anillos de Lemón Doña Polen, ese también que ya no lo puedo usar porque lo usé en el evento, de lo del libro. Y este vestido me encantó, que este me lo regalaron, fue un regalo, porque el que yo iba a utilizar ahorita les enseñó, aquí está, está nuevo, me llegó como a los ocho días. Pero no lo he, este, ¿cómo se llama? No lo he abierto, así que ahorita lo voy a, se los voy a enseñar. Y pues este vestido blanco que, que pues queda un poco, que ya no lo puedo volver a usar. Este, ¿ustedes creen que debería ser eso o si los uso? Porque fueron para un evento muy especial, entonces pues yo creo que también este, lo voy a guardar y lo voy a, y lo voy a poner en una cajita. Estos, algún día los voy a volver a usar. Yo sí quisiera, pero dicen que no, que que porque, pues fueron especiales. Bueno, este es el vestido que yo me iba a poner cuando terminó el show, que yo me iba a, este, iba a leer el libro y todo. Me llegó a los ocho días, yo pagué para que me llegara luego, me llegó a los ocho días y vean, este es, nunca se los había enseñado, porque iba a ser sorpresa. Pero me, todavía tiene la etiqueta, vean, me llegó a los ocho días del evento, entonces no me llegó a tiempo. Y por eso me tuve que poner el otro blanco, que igual me encantó. Bueno, pues déjenme les enseño. Vean nomás, qué vestido tan bonito. Queda así, vean, pegadito, entalladito. Este, tiene una, una flor aquí, una flor blanca. Y es como, como de espirantitos. Es como de tres cuartos, a ver. Sí, es como de tres cuartos, pero está muy bonito la tela, está. Y pues ven, podría traer aquí la etiqueta, no lo había. No, no lo, no lo había, este, sacado. Entonces, pues este lo voy a guardar, porque, pues, lo voy a usar en otro evento. Entonces, pues lo voy a poner en su bolsa otra vez, para que no se haga feo. Y ahorita les voy a decir los vestidos que ya voy a sacar, y cómo es que voy a organizar todo mi closet. Sí, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que debería usar los vestidos otra vez? O de plano, ya los guardo, porque, pues, sí, fueron, este, unos vestidos que, quedaron para la historia. ¿Ustedes qué opinan? Comenten, ¿los debería de usar o no los debería de usar? Porque, a veces yo luego los regalo, y me dijo Valdez, ¡no! Dice, tus vestidos que usaste en ocasiones muy especiales, dicen, no los regales, guárdalos para recuerdo. Dicen los demás, sí. Entonces, también tengo un saco por aquí que utilicé cuando fue la colaboración que hice con Toyota. Me dijo, no, dicen, no los regales. Entonces, pues lo voy a guardar. Pero ustedes, déjenme en los comentarios, ¿creen que debería usarlos o creen que ya no y los guardo como un recuerdo bonito? ¿Qué opinan? Aquí voy a leer a ver qué dicen. También tengo este, cuando fue mi cumpleaños, que me encantó este vestido. No, no era, no le tuve que hacer nada, nada más le corté de abajo. Me quedaba entalladitos. Este vestido me encantó. Este me lo compré en el centro de Los Ángeles, ahí por los callejones. Este, y estos son los vestidos que no regalaría porque, o sea, me encantó y esto también lo voy a guardar para la historia. Entonces, este, lo vamos a poner, él sí lo voy a dejar colgado. Así que quiero que opinen, ¿creen que los deba guardar o creen que los puedo volver a usar? Este, y díganme si quieren, este, ¿cómo voy a organizar aquí mi closet? Ah, sí que se lo voy a estudiar de la historia. No, 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 no.